¿Cómo le vas, doctora Morenchito? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estaba pensando si estaría estresado con esto nuevo. ¡Qué buena pregunta, Macaya! ¿Estás estresado, doctor Molini? La verdad es que no, pero me gustaría saber cómo evitarlo cuando estoy por salir para ver mis vacaciones o cuando me quedo y pienso, aquellos que están disfrutando las olas y el viento. ¿Te estresa armar las vacaciones? Vos sabés que mi situación particular, yo tengo dos nenas de dos ex-matrimonios. Es un ejercicio de coordinación difícil, o sea que eso estresa un poquito siempre. Bueno, ¿y en las vacaciones se estresa además? ¿En las vacaciones? No, 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 no me estreso, hay muchos que digamos, pero... Pero, Graciela, hoy decíamos, el hecho de dejar todo listo antes de irnos. Sí. El trabajo, la casa. Yo soy obsesiva con que la casa es un mambo mío. Me tiene que quedar impecable. Y la heladera siempre con una heladera, un teléfono. Impecable, impecable, aunque después alguien venga durante el tiempo que yo no estoy y me dé una mano para que la encuentre, pero la tengo que dejar, no puede quedar, pero de verdad, nada fuera del hogar. Obsesivo yo. Sí, y no sé, y el durante las vacaciones también, ¿no? Que a veces el lugar elegido no es el más adecuado para relajarse, también estresa. También, y además, ya de por sí, aunque fuera el mejor lugar, el tema de lo nuevo. Cuando tenés chicos, que los chicos se adapten al nuevo ritmo, que uno se adapte a estar todo el día con ellos, a hacer cosas que no tienen que hacer. En realidad, el estrés tiene que ver con la capacidad de adaptación del organismo. Si hay mucho nuevo, estoy más estresado. A veces, el primer día de vacaciones, uno está nervioso, con mal humor, no puede descansar o dormir lo suficiente, y encima tiene culpa. ¿Por qué? Culpa porque dice, no, vine acá, estoy en mi primer día, tengo 15 y me pierdo uno. Entonces, más estrés. Claro. El estrés, que es esta capacidad de adaptación, aparece cuando tenemos más de la cuenta, cuando es una situación nueva, y en primer lugar, lo bueno es que uno se permita y diga, estoy adaptándome, no sobre exigirse, ¿no? Y decir, bueno, ahora hasta que me adapte, bueno, tengo estos cambios. Hay gente que en esta altura del año todavía no tiene las vacaciones por delante, hasta dentro de un tiempo, y se siente también súper estresado porque los chicos están en casa. Y porque le corrió fin de año como a todos, digamos. Claro. Entonces, hay como algunos ítems que para mí son fundamentales a tener en cuenta, que es, primero, si uno tiene tiempo libre, si uno se deja un tiempo para uno durante todos los días. Sí. Digamos, tener como un horario propio. Yo hasta lo agendo. ¿Sabés qué? ¿En las vacaciones también? En las vacaciones, no, no, esto lo digo para la gente que no está de vacaciones. Ah, ah. Para la gente que no está de vacaciones. Pero tener como un horario asignado. Yo que tengo pacientes, me dedico, como si fueran dos pacientes, un horario para mí que no lo doy en absoluto. Yo manejo mis tiempos. Claro. Que esto es importante. La gente que maneja su tiempo tiene menos posibilidad de estresarse. Claro. Cuidado con el estrés, que es la medida de desgaste del organismo. Claro. Así que, si nosotros queremos ser saludables, estar bien, longevos y llegar bárbaro, hay que estresarse poco. En el momento, en esa franja horaria, lo ideal que es hacer algo que nos haga bien, ir a caminar, leer un libro, hacer gimnasia, juntarse a tomar un café con alguien. Respirar. Respirar. Respirar, respirar, a la manera de vida, ¿cómo era? Vida sana. El arte de vivir. El arte de vivir. Sí, yo diría que hacer lo que a uno le gusta. Uno tiene que tener tiempo para hobbies, personal para hacer lo que uno quiere. Y si puede hacer meditación, pero sería genial. Esto, yo con 15 minutos, diría, por día, ya es como una buena medida. A veces la gente dice, ¿y qué es meditar? No pensar en nada. Es imposible no pensar en nada. Esto es quedarse conectado con uno, con la respiración y mirando pasar los pensamientos. Uno los deja pasar, se vuelve a centrar en la respiración, toma nota de qué es lo que siente y qué tipo de pensamientos. A veces son cuestionamientos, ¿qué estoy haciendo acá con todo lo que tengo que hacer? A veces son críticas, a veces es, estaré haciéndolo bien. ¿Vos lo recomiendas también? Yo lo recomiendo absolutamente. ¿Por qué será que ahora, digo, esto se conocía poco antes? Sí, se conocía poco. Hoy se sabe que... ¿Por qué ahora los profesionales te lo recomiendan todos? Todos. Igual estamos más expresados ahora que hace 30 años. Probablemente, pero no había tanto desarrollo del ser individual y de la necesidad de la conexión con uno. No, pero yo creo que hay todo un movimiento. Primero, se incorporó lo oriental. Segundo, tiene que ver con que las prácticas, por ejemplo, religiosas, ya de por sí tenían una meditación. La gente oraba, oraba, rezaba el rosario, que son desestresantes. Digo a nivel psicológico, más allá de la conexión espiritual que tenga. ¿Te parece que meditar en vacaciones también está buena? Sí, buenísimo. Uno debería dedicarse ese rato. Uno debería. Por más que a veces, porque yo digo, esto es sacarle un tiempo de repente a otra cosa. Yo pensaba, tengo un sueño, las pocas horas que dormí, cortarme, pero eso de repente te salva de un día complicado. Claro. Esos 15 minutos que te sacaste al sueño. Vos sabés que yo... O de irte a caminar a la playa si te fuiste de vacaciones, irte media hora antes de que se levante toda tu casa. Pero ahora fíjate, hay meditación. Uno hace meditación cuando se concentra en algo. Cuando te concentrás en un punto. Los que hacen tai chi, los que hacen yoga, pero no como una gimnasia solamente, sino el que hace yoga pensando y respirando en cada momento. En realidad, al fijar la mente, detenerla, está reseteándola. Lo que se vio es que durante la meditación, vos lo que haces es resetear la cabeza. Si uno presta atención a sus pensamientos, se da cuenta que todo el tiempo son miles de pensamientos y asociaciones y obligaciones que te van pasando. Cuando vos meditas, en realidad lo que haces es fijarlo en uno, en un solo punto. En orden de pensar tips o trucos para relajarnos, ¿te parece que, por ejemplo, tirar en un cajón este elemento estresante llamado celular, cuando nos vamos de vacaciones, podría ser uno de ellos? Pero seguro, seguro. Ahora, qué difícil es, qué difícil. Yo me confieso que me es, pero bueno, a veces si uno está afuera, tiene la posibilidad de no, aunque sea por lo caro que sale, ¿viste? Cuando te vas, pero bueno, tirar esto, tratar de, si van a conectarse en internet, una vez al día y a la noche y durante todo el tiempo, nada de estar llevando las tablets, únicamente para mirar mi página, pero bueno, porque ahí claro, tienen también ejercicios de relajación y esas cosas, pero si no, nada de tablet, nada de celulares, caminar y hacer ejercicio físico. Ejercicio físico es esto, estar al sol, estar caminando. Vos sabés que en las depresiones, una de las indicaciones es, camine durante el día y esté al aire libre por lo menos media hora. Por supuesto que el deprimido muchas veces no lo puede hacer porque justamente lo que le falla es la voluntad, pero es una de las indicaciones por las endorfinas que libera el ejercicio físico y estar al sol. Bueno, muy bien, teniendo en cuenta todos estos consejos, si te estás por ir de vacaciones, no te olvides de llevártelos todos juntos y además de bajar el libro de la doctora Moreschi si es que te llevas la tablet, ¿no? Claro, ahí sí, porque es para relajarte. Para relajarte, para leer. ¿En qué página entramos, doctora? Gracielamoreschi.com.ar La página que tenés habilitada en tus vacaciones, gracias por haber venido. Es un gusto. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Y ya venimos? ¿Cómo no? Tenemos tanto. Pero tanto. Sí, vamos a estar con una pareja, vamos a preguntarle si viven de vacaciones ellos en esta recorrida mundial que están haciendo. Y a ver si están estrellados, que no creo. No sé, no sé. Es increíble. Vamos a preguntárselos. Y vamos a estar pasando revista con Tommy Raynos, obviamente. Gran momento en banda. Claro, se ha transformado en las últimas semanas en uno de los más importantes pasos de este programa. Ya venimos.